Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listo, chicos, empecemos. A ver, el adverbio, en primer lugar, vamos a ver. La palabra adverbio, ad, significa al lado, acompañante, que está junto a, y verbio, que deriva de verbo. Adverbio significa palabra que va al lado del verbo, acompañando al verbo. El adverbio es el modificador, es el modificador directo del verbo, es el adjetivo del verbo. Así como el adjetivo es para el sustantivo, el adverbio es para el verbo. Así es una analogía, ¿no? Es un modificador por excelencia. ¿Ya? Semánticamente hablando, decimos que el adverbio es una palabra, el adverbio es una palabra semantizada, es una palabra connotativa. ¿Por qué? Porque sí tiene significado. El adverbio, entonces, es una palabra connotativa, es una palabra semantizada. ¿Y qué me señala? Señala tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, etc. O sea, en pocas palabras, señala las circunstancias en que se realiza la acción. ¿Ok? Pues sí tiene significado desde el punto de vista semántico. Para la sintaxis. Sintácticamente hablando, decimos que el adverbio siempre va a ser un modificador. ¿Ya? El adverbio es un modificador. Pueden modificar a tres palabras. Modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Al modificar estas tres palabras, siempre yo tengo que encontrar al adverbio al lado de estas tres palabras. ¿Ya? No puede estar al lado de un sustantivo, no puede estar al lado de un pronombre. ¿Listo? Ahora, la función más importante que cumple el adverbio en la oración es la función de circunstancial. La función de circunstancial. Ya, y el circunstancial es un modificador, pues no es un modificador, un complemento del verbo. ¿Listo? Es la función más importante que cumple. Bueno, morfológicamente hablando, decimos que el adverbio es una categoría invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no tiene accidentes gramaticales. ¿Ya? Invariable, no tiene accidentes, no tiene flexivos, no tiene morfemas flexivos, no tiene accidentes gramaticales, no tiene género, número, persona, aspecto, nada. Ahora, el adverbio no tiene flexivos, pero puede, puede aceptar en algunos casos morfemas derivativos. ¿Ya? Algunos adverbios aceptan los morfemas derivativos diminutivos. Diminutivos, o sea, las terminaciones yito, yita. Después despacito, cerquita, lejitos, tempranito, ahorita. O sea, pueden aceptar eso, pero no tiene accidentes gramaticales. Es invariable, ¿ya? Psicológicamente hablando, decimos que es de inventario abierto. ¿Por qué es de inventario abierto? Porque podemos crear nuevos adverbios. Podemos crear nuevos adverbios. A un adjetivo, a cualquier adjetivo, yo le agrego la terminación mente. A un adjetivo le agrego la terminación mente. Y ya tenemos un nuevo adverbio. ¿Ya? Podemos crear nuevos adverbios agregando la terminación mente a un adjetivo. ¿Listo? Eso es, muchachos. Esa es la definición del adverbio. Ahora, vamos a hablar de su clasificación. Clases de adverbios. Desde un punto de vista semántico. Desde un punto de vista semántico. Desde un punto de vista semántico. Vamos a dividir al adverbio de la siguiente manera. Tenemos adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de cantidad, adverbios de modo, adverbios de duda, de orden, de afirmación y de negación. ¿Cuáles son mis adverbios de tiempo? Aquellos que responden a la pregunta. ¿Cuándo más el verbo? También son llamados adverbios temporales. ¿Cuáles son? Mira acá tenemos las paraditas. Antes, mañana, tarde, antes, mañana, tarde, mientras, aún, recién, cuando, jamás, después, anoche, luego, siempre, ya, ayer, anteayer, pronto. Esos son mis adverbios de tiempo. Respondan a la pregunta ¿cuándo? De ahí tenemos los adverbios de lugar. También llamados locativos. Pueden responder a la pregunta ¿dónde más el verbo? ¿Dónde estás? Tú me respondes. Aquí, ahí, allí, allá, acá, arriba, abajo, encima, debajo, atrás, detrás, adelante, delante, cerca, lejos, fuera, enfrente, etc. Todo lo que responde al lugar. ¿Dónde más el verbo? De ahí tenemos los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad, también llamados cuantitativos o cuantificadores, responden a la pregunta ¿cuánto más el verbo? ¿Cuánto cuesta? Mucho, poco, más, menos, casi, harto, demasiado, tanto, algo, solo, bastante, medio, tan, muy, nada. Esos son mis adverbios de cantidad. ¿Listo? Adverbios de modo, responden a la pregunta ¿cómo más el verbo? También llamados adverbios modales. Aquí tenemos acá, mira, la palabra así, bien, mal, despacio, fuerte, apenas, aprisa, deprisa, adrede, mejor, peor. Acá tenemos a los denominados adverbios adjetivos. Ya, acá están presentes los adverbios adjetivos. ¿Qué es un adverbio adjetivo? O sea, en sí es un adjetivo que puede cumplir con la función de adverbio. O para ser neutral. Es una palabra que puede funcionar como adjetivo y que puede funcionar como adverbio. Por ejemplo, si yo digo Él, él, él es fuerte. ¿Ya? Acá pongo la oración. Él es fuerte. Y acá pongo él. Él juega fuerte. Él juega fuerte. A ver, en este caso, chicos, fuerte, mira, tenemos la palabra fuerte, fuerte. A ver, ¿en cuál será adverbio y en cuál será adjetivo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el adverbio? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. La segunda. Muy bien. La segunda. Porque en el primer caso, fuerte, ¿a quién modifica? ¿Al verbo es o al sujeto él? Modifica al sujeto. Él. Claro. Él es el fuerte. Si modifica al sujeto, al sujeto pronombre, se sobretiene porque es adjetivo. Porque el adverbio no puede modificar al sujeto. En cambio, en el segundo caso, fuerte no modifica él. Fuerte modifica el verbo. ¿Cómo juega? Fuerte. Acá modifica el verbo. Su juego es fuerte. Su manera de jugar es fuerte. Acá es adverbio. Para que te des cuenta rápidamente. Si la oración está con verbo copulativo, la palabra en cuestión es adjetivo. Si la oración está con verbo no copulativo, cualquier verbo, la palabra en cuestión es adverbio. ¿Ya? Para que te des cuenta rápidamente. Bien, entonces. Ahora, recuerda que no pueden tener género y número. Siempre tal cual están. Tal cual aparece acá, igualito tiene que estar. Si aparece en otro género, en otro número, está mal utilizado o simplemente no es adverbio. ¿Y ahí qué tenemos? Y ahí tenemos los adverbios de duda. ¿Cuáles son mis adverbios de duda? Acá está. El adverbio quizá, quizás, tal vez, probablemente, acaso, seguramente, posiblemente. Adverbios de orden. Primeramente, anteriormente, posteriormente, últimamente. Adverbios de afirmación. Acá tenemos sí, claro, cierto, también, obvio. Adverbios de negación. Tenemos no, nunca, jamás, tampoco. A estos últimos, a los de duda, a los de duda, orden, afirmación y negación, también se les llama adverbios oracionales. Adverbios oracionales, ¿ya? Vamos a decir que el adverbio tiene la capacidad de modificar a tres palabras, ¿no? El adverbio puede modificar al verbo, puede modificar al adjetivo, puede modificar al adverbio. Cuando el adverbio modifica, cuando el adverbio modifica a un verbo, solamente a él, cuando modifica un verbo, ahí el adverbio cumple la función de circunstancial. ¿Ya? Cuando el adverbio modifica directamente al verbo, ahí cumple la función de circunstancial. Será, pues, de tiempo, modo, cantidad, dependiendo de la pregunta que responda, ¿no? De la clase de adverbio que sea. Pues, cuando modifica el verbo directamente, ahí es circunstancial. En cambio, cuando modifica el adjetivo, cuando modifica el adjetivo, o cuando modifica el adverbio, ahí no es circunstancial. Se adhiere al adjetivo o al adverbio que está modificando, y lo único que hace es intensificar. El adverbio, cuando modifica un adjetivo o un adverbio, simplemente lo intensifica, le aumenta la intensidad, y de grado positivo lo vuelve a grado superlativo. Nada más. Y se adhiere al adjetivo o al adverbio que está modificando. Entonces, veamos, mira. Acá dice, mañana jugaremos bien. Mañana jugaremos bien. Tengo el verbo jugaremos. Tengo el verbo jugaremos. Al ladito del verbo jugaremos, tenemos el adverbio mañana, adverbio de tiempo, y bien, que es un adverbio de modo. En este caso, los dos adverbios modifican directamente al verbo. Y respondan a las preguntas, ¿no? ¿Cuándo jugaremos bien? Mañana. A circunstancial de tiempo. ¿Cómo jugaremos mañana? Bien. Circunstancial de modo. En ambos casos, directamente modifican al verbo. Ahí son circunstanciales, chicos. ¿Ya? Ahí son circunstanciales. En el siguiente caso, cuando modifica un adjetivo, me dice que solo lo intensifica. Digo, eso es bastante tóxico. Yo podría decir, eso es tóxico. Si es tóxico, bueno, puede ser algo que te haga daño, ¿no? Que te provoque una infección estomacal, una alergia. Pero nada más. Tóxico. No es lo mismo decir, bastante tóxico. Cuando yo digo bastante tóxico, mira, el adverbio bastante, le está aumentando la intensidad al adjetivo tóxico. ¿Te das cuenta? Y todo esto se forma en una sola unidad. O sea, que todo se considera una sola palabra. Bastante tóxico. Se adhiere, el adverbio bastante, se adhiere al adjetivo que está modificando. ¿Ya? Pero eso simplemente lo intensifica. Lo mismo pasa cuando modifica un adverbio. Llegaste demasiado tarde. Llegaste demasiado tarde. En este caso, yo puedo decir, llegaste tarde. Cinco minutos, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero digo, llegaste demasiado tarde. Ah, ahí es pues media hora, una hora. El adverbio demasiado está intensificando al adverbio tarde. Y se adhiere y forma una sola unidad. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esas son las tres palabras que son modificadas por el adverbio. ¿Ya? El verbo, el adjetivo y otro adverbio. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Ahora vamos a hablar del criterio morfológico. Acá tomando en cuenta su formalidad, su estructura. Decimos que hay adverbios simples, adverbios compuestos y locuciones adverbiales. ¿Ya? Adverbios simples, cuando el adverbio está conformado por una sola palabra. Adverbios compuestos, cuando el adverbio está conformado por dos raíces que se juntan y forman una sola palabra. Y locuciones adverbiales son varias palabras que tienen valor de adverbio, equivalen a un adverbio. Pueden ser reemplazados por un adverbio. Adverbios simples, por ejemplo. Hoy, temprano, ayer, tarde, anoche, mañana. Son adverbios simples, una sola palabra. Adverbios compuestos se forman de la siguiente manera. A un adjetivo, a un adjetivo, le vamos a agregar la terminación mente. ¿Ya? A un adjetivo se le agrega la terminación mente y ya tenemos un adverbio compuesto, porque habría dos raíces. Feliz más mente, felizmente. Rápido más mente, rápidamente. Veloz más mente, velozmente. Esos son adverbios compuestos. Y por último tenemos las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son varias palabras que tienen valor de adverbio. Ya, varias palabras con valor de adverbio. ¿Ok? Cada vez que tú escuchas locución, de frente. Varias palabras. Si es adverbial, con valor de adverbio. Si es locución preposicional, varias palabras con valor de preposición. ¿Ya sí? Acá tenemos algunos ejemplos. De repente, locución adverbial de tiempo. De tanto, en tanto, locución adverbial de tiempo. De vez en cuando, igual. Ni más ni menos. De cantidad. Más o menos, de cantidad. Desde luego. De afirmación. Por supuesto, afirmación. Ni por asomo, negación. Adiestro y siniestro, modo. A fuerza, a fuerza. A la buena de Dios. A las buenas, a las malas. A sabiendas, a tontas y a locas. Esas son locuciones adverbiales de modo. Y así. La cosa es que cada una de esas responde a una pregunta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y tienen que equivaler a un adverbio. Ya siempre. Siempre, siempre, siempre. Hasta ahí, chicos. Preguntas, dudas. Todo claro, profe. Todo claro, profesor. Perfecto. Muy bien. Listo. Dime. Los adverbios compuestos solo se pueden formar con el adjetivo más terminación mente. Mente. Hay algunos adverbios. Hay unos adverbios compuestos también que no necesariamente tienen eso. Pero son pocos, ¿no? Por ejemplo, yo junto el adverbio antes, o perdón, la preposición ante, la preposición ante, una raíz ya tengo. Lo voy a juntar con el adverbio ayer. Y que tengo el adverbio antes, también es un compuesto. La preposición, por ejemplo, la tengo la preposición en, la junto con el sustantivo cima. ¿Y qué tenemos? El adverbio encima. También, esto también se puede considerar adverbios compuestos. ¿Ya? Encima, debajo, detrás, también serían adverbios compuestos. Pero la mayoría son, porque se juntan con el adjetivo, ¿no? La mayoría. ¿Listo? Buena pregunta. Ya, profe. Bien. Listo. Vamos a empezar, entonces, con la practiquita. Todos estamos cerrando la práctica, muchachos. A ver, todos a participar. Todos, 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 todos. Acá está. Primera pregunta. Reconozca la cantidad de adverbios que aparecen en el siguiente texto. ¿Qué es lo que se llama? La E. La E me dice tres. Ya, ¿qué dicen los demás? Cinco. Veamos, entonces, otro maíz de cuatro, maíz de sol. A ver, más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Listo. Tomando en cuenta a Nino Bravo. ¿Cuántos adverbios tenemos? Más, adverbios de cantidad. Va uno. Allá. Adverbios de lugar. Van dos. Del mar habrá un lugar. Este donde, ¿se puede considerar adverbio relativo? Sí, pero en este caso, no responde a la pregunta donde. Este donde, chicos, que está acá, es un pronombre relativo. Recuerda que los pronombres relativos siempre hacen referencia a un sustantivo antecedente. En este caso, este donde hace referencia al sustantivo lugar. Por eso es pronombre relativo, no es adverbio. ¿Ya? Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Acá este mañana, chicos, no es adverbio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está con un determinante. Cuando yo vea que cualquier adverbio esté con un artículo, con un determinante. Por ejemplo, yo digo tarde. Si tarde está modificando un verbo, llegué tarde, ahí es adverbio. Pero si yo digo la tarde, es hermosa. Ahí va a ser sustantivo, pues. Acá igual, mire, está con el, acá está con el determinante cada. Por lo tanto, este es sustantivo. No es adverbio. Porque ya está con un determinante. ¿Listo? Pero lo que sí sería adverbio sería el más. ¿No? Más. Brille más. ¿Cuánto brilla? Más. Entonces tenemos acá tres adverbios. Más allá y otra vez el más. La respuesta correcta sería la alternativa E. Enante. Ya te recuerda. Si yo veo que está con un determinante también, ya es un sustantivo. No es un adverbio. Veamos. Siguiente pregunta. En la dos. ¿Qué he enunciado? ¿En qué he enunciado la palabra demasiado es intensificador? ¿Qué? La C. La C. La C. Perfecto. La respuesta de la C. Explicando un poquito. En la A, por ejemplo. Estamos demasiados en este lugar. En este caso, demasiados, chicos. ¿Qué sería? Cantidad. No. Cuando tú lo veas en plural. Al lado del verbo. Ahí siempre va a ser pronombre. Cualquier cuantitativo. Muchos, pocos, demasiados, bastantes, demasiados. Cuando lo veas al lado de un verbo. Ahí siempre va a ser pronombre. Siempre. ¿Ya? En la B. Demasiadas personas se concentraron en la plaza. En este caso, demasiadas. ¿Qué sería, chicos? Determinante. Muy bien. Acá sería, profe, determinante indefinido. Determinante indefinido cuantitativo. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo personas. Está al lado de un sustantivo. Ahí es determinante. Las medidas del Congreso son demasiado populistas. En este caso, mire, el demasiado. ¿A quién está modificando? Está modificando al adjetivo. Y el adverbio sí modifica un adjetivo. Entonces, acá sí es adverbio. Y simplemente lo está intensificando. Solo aumenta la intensidad, nada más. En la D, por ejemplo. En la D. Está durando demasiado. Acá demasiado. Mira, está modificando al verbo. ¿Cuánto está durando? Demasiado. Responde la pregunta ¿cuándo? Acá es un adverbio. Sí, pero acá simplemente sería un circunstancial. Circunstancial de cantidad. No es intensificador. ¿Demasiado o te esperé para rendirme? ¿Cuánto te esperé? Demasiado. También responde la pregunta ¿cuánto? Pues acá sería circunstancial de cantidad. ¿Va a ser intensificador cuando esté antes de un adjetivo o de un adverbio? Muy bien, chicos. La respuesta, Bryce, es entonces la que me han dado. La C. Bien. Bien, bien, bien. Vamos con la 3. Reconozca la oración con adverbio de tiempo. Para que la palabrita luego sea adverbio de tiempo, tiene que equivaler a después. Después. Recuerden que luego también puede ser conjunción consecutiva. Ahora, si el luego equivale a por lo tanto, en consecuencia, por ende, entonces ahí es conjunción. A ver. Aparte, ¿cómo te das cuenta de que es conjunción? Porque une dos proposiciones, dos oraciones. Dos verbos. La B. La B, me hizo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya sé. La C. Acá pienso, luego existo. Pienso, entonces existo. Por lo tanto, existo. Acá es conjunción. Ya, esta es conjunción. Es una conjunción consecutiva y lativa. Nos vacunaremos. Acá, este luego, mira, está uniendo dos proposiciones. Primera proposición, nos vacunaremos. Segunda proposición, podríamos reunirnos. Este luego equivale a después o equivale a por lo tanto. Equivale a consecuencia. Entonces, nos vacunaremos. Por lo tanto, podremos reunirnos. Entonces, podremos reunirnos. Por ende, podremos reunirnos. Solo vacunados. Acá es conjunción. Porque está uniendo, mira, dos proposiciones. ¿Acaso inmediatamente que te vacunas, te puedes reunir? No, pues. Acá no quiere decir que señala tiempo. Acá me está diciendo que, gracias a eso, a que nos vacunaremos, podemos reunirnos. Es una consecuencia. ¿No? Luego llegaron los brigadistas. Acá, este luego, ¿equivale a después o no? Sí, ¿no? Acá, este luego, sí equivale a después. Aparte, no está uniendo ninguna, dos proposiciones, nada. Después, ¿cuándo llegaron los brigadistas? Luego, después. ¿Se da cuenta? La respuesta era la C. Acá sí es adverso. A ver en la E, D. Desde luego, que ayudaré en la Teletón. Desde luego. Acá, mira, desde luego. Esto sería una locución adverbial de qué, chicos? ¿Qué sería esto, desde luego? ¿De tiempo? No. ¿Cuándo dices desde luego, pues? Afirmación. Afirmación, pues. Es una locución adverbial de afirmación. Afirmación. No es. Dices luego, luego y nada. Dices luego, luego y nada. Acá el luego, luego, chicos, equivale a tiempo. ¿Cuándo dices luego, luego? Acá este luego, luego, equivale a sustantivo, ¿sí o no? ¿Por qué es un objeto directo? ¿Qué es lo que dices? Luego, luego. Acá el luego, luego son sustantivos. ¿Por qué es lo que representa lo que tú dices? No es adverbial, no es adverbial, no representa tiempo. ¿Te das cuenta? Y la respuesta sería la alternativa C. Bien. Bien, bien a las personas que lo han dado. Vamos a la cuatro. ¿O quieren una, una platiquita más fácil? ¿Está bien esta, no? ¿Es el cuarto? ¿Es el cuarto? ¿Es el cuarto? Ya, ya. Listo. Bien. La E. La E. Ya. A ver. El disco lo reparte golpes adiestro y siniestro. ¿Cómo reparte golpes adiestro y siniestro? Sería una locución adorial de modo. Todo salió felizmente a pedir de boca. ¿Cómo salió todo? A pedir de boca. O sea, salió muy bien. También es de modo. En un abrir y cerrar de ojos se fue. ¿Cómo se fue? En un abrir y cerrar de ojos. O sea, se fue rápidamente, velozmente. También es de modo. De repente tuvo algún contratiempo. De repente. Este de repente ya tiene dos palabritas y es locución adorial. Sería una locución adorial de tiempo. El de repente, chicos, es de tiempo. Que significa de forma inmediata, inesperadamente. Mira, de repente tuvo algún contratiempo. O sea, en ese momento se le presentó el contratiempo. ¿De acuerdo? Ahora, también en Perú, en algunas zonas de Latinoamérica, se le suele utilizar como adverbio de duda. O sea, de repente ingreso. De repente voy a la fiesta, ¿no? Ahí. Entonces tendrías que leer bien el contexto, ya, para que puedas sacar el significado de la locución adorial de repente. Pero generalmente es de tiempo. Ese celular es de segunda mano. Este de segunda mano, chicos. ¿A quién modifica? ¿Modifica el verbo o modifica el sustantivo celular? Sustantivo celular. Ah, sustantivo celular. Entonces, no puede ser locución adverbial. Aparte, este de segunda mano, ¿a qué equivale? No equivale a decir usado. ¿Sí o no? Usado. Ese celular, usado. ¿Y usado qué es? Es un adjetivo. Entonces, este de segunda mano es una locución adjetiva. Locución adjetiva. No es adverbial. Esa es la respuesta correcta. La alternativa es. ¿Ya? Alternativa. A ver, la cinco. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la vez. La B. Veamos. B y D me han dicho. Una verdilla así. Semánticamente es no connotativo. No connotativo quiere decir que no tiene significado. El adverbio sí tiene significado. Esto es falso. El adverbio sí tiene significado. ¿Ya? Falso, entonces. ¿Puede admitir morfemas flexivos? Morfemas flexivos son accidentes gramaticales. El adverbio no tiene accidentes gramaticales. Ese es falso. Ese es falso. No admite flexivos. Falso. ¿El adverbio puede admitir morfemas derivativos? Ah, dijimos que sí. Puede admitir diminutivos, ¿no? Cerquita, lejitos. Esto sí es verdadero. Derivativos diminutivos sí puede aceptar. Esto es verdadero. Me está pidiendo las impertinentes, o sea, las falsas, las que nos pertenecen. Sería una y dos. Una y dos. Respuesta correcta. Alternativa B. Ahí está. La respuesta correcta es respuesta B. Siguiente pregunta. En la seis. Alístate rápido si quieres llegar temprano a la ponencia más importante del seminario. Los adverbios que aparecen respectivamente son. La B. La B. B. Bryce, Bryce. Ya. Alístate rápido. ¿Cómo te listas? Rápido. Modo. Si quieres llegar temprano. ¿Cuándo quieres llegar? Temprano. Tiempo. A la ponencia más importante del seminario. Más. Cantidad. Bien. Respuesta modo, tiempo, cantidad. Alternativa B. Es la respuesta correcta. Bien. Listo. Sencillo. Vamos con la siguiente. Ahí va. Ocho. ¿Dónde encontramos correcto uso del adverbio? ¿Dónde encontramos correcto uso del adverbio? La E. La E, dicen. Nano, enano, enano. No hay más respuestas. La E. La A. Listo. Veamos. Bryce. Bryce. Ya. La cantante llegó media agotada. Si media es adverbio, porque está modificando a la adjetiva agotada, está bien si es adverbio. Pero. Si es adverbio, no debe tener pregénero. ¿Por qué tendría que ser en femenino? Si no tiene acciones gramaticales. Es incorrecto, pues. Debe ser. La cantante llegó medio agotada. Ahí es adverbio correcto. Está mal ahí. ¿Ya? Ella se fue al restaurante de la esquina. Acá no hay adverbio. Por lo tanto, no lo analizo. Son bastantes atentos mis estudiantes. Bastantes atentos. Igual. Bastante es adverbio. Está modificando al adjetivo atentos. Pero si es adverbio, no puede tener pregénero plural. Porque los adverbios no tienen accidentes gramaticales. Pues ahí está mal. Bastante atentos. Demasiados ilusionados. Igual acá. Demasiado. Está modificando al adjetivo ilusionados. Si es adverbio, no puede tener plural. Lo correcto es demasiado ilusionados. Mal. Te extraño. Tan así es que iré a buscarte. Tan así es. Este tan es un apócope. Es el apócope del adverbio tanto. Así como muy es el adverbio del apó... Muy es el apócope del adverbio mucho. Y cuán del adverbio cuanto. Ahora, ¿qué me dice? Los adverbios se pueden apócopar. El cuán, el tan y el muy. Cuando están antes de adverbio y cuando están antes de adjetivo. Ahí se apócopan. Pero antes de verbo no. En este caso, mira este tan. Es un adverbio apócopado. ¿Está antes de quién? Está antes de otro adverbio. Antes del adverbio así. Por lo tanto, acá sí es correcto. Tan así es. Acá sí está bien apócopado. ¿Ya? Esto es correcto. En cambio, si yo hubiese dicho, por ejemplo, tan es así. Tan es así. Acá sí estaría mal. ¿Por qué? Porque me dice que el adverbio se apócopa antes de adjetivo y antes de adverbio. Pero no de verbo. Acá estaría antes del verbo es. Por lo tanto, estaría mal. Debería ser tanto es así. Y no tan es así. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta, respuesta de raíz, es la alternativa E. Ahí está. ¿Están, muchachos? Siguiente pregunta. En la nueve. Reconozca los casos con mal uso del adverbio. Reconozca los casos con mal uso del adverbio. Dado. La D me dicen. La E. Ya. Y nano, todas están mal. La D me dicen. 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 Gracias. A ver, veamos. Por favor, siéntate más aquí. Más aquí. El aquí, chicos, ya señala. Señala un lugar preciso. Cerca del hablante. O sea, prácticamente que está a su lado. Ya no habría. Donde más podría acercarse, ¿no? Entonces, no se debe decir más aquí. Se debe decir, siéntate más acá. Ahí sí se puede decir. Cuando hay un espacio. Acá se utiliza cuando hay una distancia media. Ahí sí, hay espacio para acercarse. Pero más aquí no. Más allí tampoco. Más acá, más allá sí. Pues acá está mal. Habla de espacio que no te entiendo nada. Habla de espacio que no te entiendo nada. Mira, para referirse al volumen de la voz. No se debe utilizar el adverbio de espacio. Debe decirse en voz baja o en voz alta. Pero en este caso, chicos, el de espacio, ¿se refiere al volumen de la voz? ¿O se refiere a la velocidad? A la velocidad. A la velocidad. A la velocidad. Claro. Entonces, acá me dice, habla despacio. O sea, habla lentamente que no te entiendo nada. O sea, acá está bien. Te das cuenta. Extrañamente y curiosamente desapareció. Extrañamente y curiosamente. Extrañamente. Ah, mira, tengo dos adverbios terminados en mente. Extraña. Cuando yo tengo varios adverbios terminados en mente. Solo el último va a terminar en mente. Y los demás terminan en su forma femenina del adjetivo. Forma femenina del adjetivo. Entonces, debe ser extraña y curiosamente. Así debería ser. ¿Listo? Ahora, se perdió el libro que compró recién ayer. Recién ayer. Mira, recién es un adverbio. Es un apocope. Y si es un apocope, puede estar antes de otro adverbio o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿acá está bien? Sí está bien. ¿Dónde está mal uso del adverbio? En la 1 y en la 3. 1 y 3. Respuesta correcta sería la alternativa C. Ahí está. ¿Ya? Listo, 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 listo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué alternativa no guarda relación con el adverbio? Dado. Dado. ¿Qué alternativa no guarda relación con el adverbio? A ver, veamos. Los adverbios modifican otros modificadores. Claro, al adjetivo y al adverbio que son modificadores. Verdadero. ¿Puede funcionar como circunstancial? Verdadero. ¿Genera el grado superlativo del adjetivo? Verdadero. ¿Lexicológicamente carece de morfona flexiva? ¿Carece de morfona flexiva? Sí, pero eso no es lexicológicamente. Sería morfológicamente. Eso es incorrecto. Eso es falso. ¿Algunos pueden repasar el sustantivo? Claro. Hay adverbios que se denominan adverbios pronombre. Y pueden repasar el sustantivo. Por ejemplo, yo digo, en el parque, en el parque, en el parque la vi, en el parque la vi, allí, allí me enamoré. A ver, el adverbio allí, ¿a quién está haciendo referencia, chicos? Este que está acá. ¿Hace referencia a quién? ¿A parque, sí o no? ¿Te das cuenta? Está funcionando como pronombre, pero es un adverbio, pues. Y ahí sí lo está referenciando, lo está reemplazando. A eso se refiere, ¿ah? La respuesta es la de. Vamos a la once. Entonces, ¿qué frase resaltada no es locución adverbial? Enano. Enano. Ya. ¿No hay respuesta, chicos? La E. La E. O sea que a veces no es locución adverbial. A veces no lo digo que de vez en cuando. A veces estudio. De vez en cuando estudio. Si está con dos, para la neta sí es locución adverbial. Dado, dado, entonces. A sangre fría. Sí es. Cruelmente. A los cuatro vientos. Fuertemente. Esto le dejará secuelas de por vida. Este de por vida. ¿A quién está modificando, chicos? A secuelas. ¿Qué es un sustantivo? Si modifico sustantivo, entonces sería, ¿qué cosa? Una locución adjetiva. ¿Por qué este de por vida no equivale a decir permanentes? ¿Sí o no? Le dejará secuelas permanentes. Que equivale a decir secuelas de por vida. Pues ahí sería la locución adjetiva. Es la respuesta. La alternativa D. Ahí no hay locución adverbial, sino locución adjetiva. ¿Vito, muchachos? Y ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Ahora, la última vez. Señala la oración que carece de adverbio. ¿Dónde no hay adverbio? En la B. ¿Dónde no hay adverbio? A ver. ¿Resultó bien? ¿Cómo resultó? Bien. Adverbio de modo. Jóvenes. Semanalmente rendirá su examen. Semanalmente. Adverbio de tiempo. ¿Siempre habla bajo el público? Bajo. Adverbio de modo. ¿Cómo habla? Bajo. Y siempre. Adverbio de tiempo. Hay dos. Dos futbolistas jugaron fuerte en el Mundial. ¿Cómo jugaron? Fuerte. Quiero más responsabilidades en este trabajo. Acá el más. No es adverbio. Porque está modificando al sustantivo. Si modifica el sustantivo. ¿Qué sería? El más. Sería un determinante. Sería un determinante indefinido cuantitativo. Entonces la respuesta correcta es la E. Bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. Recuerden que tienen la guía. Ahí el temita de adverbios. Practiquen, chicos. Resuelvan. ¿Ya? Resuelvan. Recuerden que todo es práctica. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna. Entonces, con eso terminamos las gracias del día de hoy. Yo me despido. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego, profesor. Chau. Cuídense, cuídense. Cuídense, 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 cu